El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no anduviera en ti Besos, cernura Que derroche mi amor Cuanta locura Besos, cernura Que derroche mi amor Cuanta locura Que no acaba esta noche Y esta luna de abril Para entrar en el cielo Es preciso morir Besos, cernura Que derroche mi amor Cuanta locura Besos, cernura Que derroche mi amor Cuanta locura Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no anduviera en ti Besos, cernura Besos, cernura Que derroche mi amor Cuanta locura Besos, cernura Besos, cernura Que derroche mi amor Cuanta locura Que no acaba esta noche Y esta luna de abril Para entrar en el cielo Es preciso morir Besos, cernura Y la noche es destino De esta feza locura Besos, cernura Besos, cernura Nuestra ruta de amor Se convierte en ternura Besos, cernura Besos, cernura Que derroche mi amor Cuanta locura Besos, cernura Besos, cernura Que derroche mi amor Cuanta locura Besos, cernura